El cielo proclama tu majestad Y como no he de alabarte, oh Dios Ha sido todo para mí, ha sido todo para mí Y como no he de exaltarte, oh Dios Si ha sido todo para mí, ha sido todo para mí Todo para mí, todo para mí Cantaré, cantaré, celebraré ante ti Cantaré, cantaré, viviré para alabarte Cantaré, cantaré, celebraré ante ti Cantaré, cantaré, viviré para alabarte Los cielos declaran tu gloria Los cielos proclaman tu majestad Los cielos declaran tu gloria Los cielos proclaman tu majestad Y como no he de alabarte, oh Dios Ha sido todo para mí, ha sido todo para mí Como no he de alabarte, oh Dios Ha sido todo para mí, ha sido todo para mí Todo para mí, todo para mí Cantaré, cantaré, celebraré ante ti Cantaré, cantaré, no soy para alabarte Cantaré, cantaré, celebraré ante ti Cantaré, cantaré, viviré para alabarte Cantaré, cantaré, celebraré ante ti Cantaré, cantaré, yo nací para alabarte Cantaré, cantaré, celebraré ante ti Cansaré, cansaré, viviré para amarte Y cómo no he de alabarte, oh Dios Ha sido todo para mí, ha sido todo para mí Cómo no he de alabarte, oh Dios Ha sido todo para mí, ha sido todo para mí Todo para mí, todo para mí Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, lanzaré, yo nací para amarte Cantaré, lanzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, viviré para amarte Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, yo nací para amarte Cantaré, danzaré, celebraré ante ti ¡Canzaré! ¡Canzaré! ¡Viviré para la base! Los cielos te encargan tu gloria, los cielos proclaman tu majestad Los cielos te encargan tu gloria, los cielos proclaman tu majestad